La ciudad de Buenos Aires Hoy estuve hablando fuera, obviamente no quisieron venir para preguntarle sobre estos temas Así que sé la posición que tienen con relación a los temas que vamos a hablar Porque los legisladores que nos están acompañando son de la oposición Exactamente, así que bueno, tenemos el gusto de tener a Rafael Gentili, legislador de I más D Francisco Tito Nena, legislador del Frente para la Victoria Alejandro Bodar, legislador de Nueva Izquierda, gracias por estar Hay un tema, primero que nada, porque hay un tema judicial de por medio Con respecto al aumento de las tarifas del subte Alejandro Bodar había presentado una cautelar Y bueno, ahora hubo un fallo adverso, hay una nueva apelación ahora, ¿no? Sí, sí, mañana estoy presentando la apelación al último fallo Que habilita el aumento Porque el juez cuando levanta la cautelar Tenía un dato que le había pasado el gobierno de la ciudad Que es un dato equivocado Porque partía de considerar que la tarifa técnica era de 7,60 Que es el dato que le dio el gobierno Pero justo ese día que sale el fallo también salió la auditoría que se hizo en la ciudad Y la auditoría descubrió que en realidad la tarifa técnica no es de 7,60 Sino es de 5 pesos Y esto cambia todo, porque si el gobierno dice que Con los subsidios que está pagando Cubre la mitad de una tarifa de 7,60 Quiere decir que cualquier cifra, ¿no es cierto?, permite ver que cubre más de 3 pesos con 50 de una tarifa Y si es de 5, hasta podríamos discutir bajar el precio, ¿no es cierto?, del boleto O como mínimo mantener en 2,50 y bajar los subsidios Así que bueno, creo que este es un dato muy importante Que el gobierno lo sabe Lamentablemente yo creo que no viene en este tipo de mesas Porque han decidido seguir mintiendo Porque a todos siguen repitiendo como loros La tarifa de 7,60 Cuando ya hay un dato claro de que esa tarifa técnica no es tal Y que la empresa Metrovía fraguó datos para elevarla Como ha venido haciendo todos estos años para pedir más y más subsidios En este caso para pedir un tarifazo Porque el aumento de Macri de un 40% del boleto y de los subsidios Porque las dos cosas quiere aumentar La verdad que, y encima ha dicho en las discusiones Que los legisladores Macri han dicho que por eso han bajado el presupuesto de salud y educación Como tenían que atender al subte y tenían que aumentar los subsidios Esa es la explicación, entre otras cosas, de por qué bajaron salud y educación Yo creo que este dato nuevo de la auditoría cambia todo Y creo que, espero que reflexione esta gente y que no siga mintiéndole a la sociedad Ahora, yo tengo ahí como una doble discusión con relación al tema de la tarifa Y lo digo como el subte, como también el colectivo O los trenes si uno quiere llevarlo un poco más allá La realidad es que no se concibe en el mundo una tarifa como la que se paga en la ciudad de Buenos Aires Porque a ver, separemos esto, la Argentina no paga toda la misma tarifa Sabemos que en el interior se paga tarifa mucho más cara que en la ciudad de Buenos Aires Y que la ciudad de Buenos Aires tiene como este privilegio, ¿no? De viajar barato Yo digo, se puede tener, y obviamente el usuario pretende un transporte del primer mundo Entonces, es compatible eso, no hay que ser un poco más Digo, se puede seguir subsidiando, no tiene que valer un poco más la tarifa Estamos como un poco descoordinados Porque si uno se pone a hablar, no sé, Santiago del Estero ¿Cuánto sale la tarifa al colectivo, por ejemplo? Y estamos bastante más caros O la plata, no me voy tan lejos No, yo creo que sí, que en general habría que discutir la discusión del transporte en general Yo creo que el transporte público Eso, y dejando y teniendo en cuenta que tiene que existir una tarifa social, digamos Porque es real que mucha gente que utiliza el subte puede pagar más que 2,50 Y que hay gente que no lo puede pagar 2,50 Entonces, digo, habría que hacer un equilibrio con todo eso Existe la tarjeta SUB, existen un montón de mecanismos Entonces, digo, si queremos tener transporte de primer nivel No podemos estar tratando de pagar tarifas irrisorias Porque ya está en total El problema es que si el aumento de la tarifa va a beneficiar realmente al servicio Porque cuando se aumentó de 1,10 a 2,50 Que fue un aumento importante Y todos los aumentos que ha habido de subsidio No han permitido que el subterráneo mejore Porque acá tenemos una discusión que es que todo lo que va al subterráneo Ya sea por tarifa o por subsidio Va a un agujero negro Que es el bolsillo de los empresarios Y no termina yendo al servicio a mejorarlo Entonces, hay una discusión más general Después, en relación al tema de la tarifa Yo creo que hay que discutir si el subterráneo o el transporte público Es como la escuela y la educación Un derecho central de la población Y por lo tanto el Estado tiene que intervenir Yo lo que sí Yo creo que en algunos lugares es muy caro el servicio de pasajeros Habría que discutir más que subirla de Buenos Aires En todo caso discutir en algunos lugares si no hay que bajarla Pero en el mundo se subsidia el transporte Totalmente En muchos lugares es estatal Por ejemplo, el subterráneo en muchas capitales del mundo En Estados Unidos, por ejemplo, o en el propio Paris Es estatal Porque también, como hay una concepción de que ese servicio Es un bien hacia la sociedad También el Estado se hace cargo Y muchas veces hay tarifas más altas Pero aquí viene que una persona se sube a un tren A un colectivo y al subterráneo Con un mismo pasaje Y el nivel adquisitivo de la gente Es muy superior al que tenemos acá Bueno, es un debate que habría que hacer entre todos Para una tarifa acorde con las posibilidades de la gente Y subsidios en todo caso no a empresas Sino para mejorar el servicio Sí, un aporte más La tarifa en la ciudad es cierto Es más barata con respecto a muchos otros lugares Pero también hay un dato en la ciudad de Buenos Aires Que hay que medirlo como región metropolitana Que mucha gente toma más de un medio De transporte para llegar Entonces, lo que termina pagando En todo su viaje Puede ser lo mismo o más Que lo que hace cualquier ciudadano En cualquier provincia Tomándose un colectivo Entonces, esa es la complejidad que tiene Por eso es necesario Ver todo como un sistema Y tenemos que ir seguramente A un arrecomendamiento de tarifas Primero, tenemos que tener la seguridad De que la plata va al servicio Y no va a otros lados Que es la primera discusión que hay En todos los servicios del área metropolitana Con esa discusión tenemos que ir a una integración tarifaria Entonces vos tenés que decir Mi viaje sale 5 pesos No importa si me tengo que subir Ponele a 3 colectivos O a 2 ¿Está? Entonces, 5 pesos, 3 pesos Lo que sea Pero lo que no puede pasar Es que Porque quizás el que vive en Palermo Te tomás el subte acá Y podés pagar 3,50 Ahora El que tiene que pagar 3,50 Más otros 3 pesos del colectivo O el tren Que lo paga o no lo paga Porque después a veces Eso también es El estamiento nadie paga Porque lógicamente Nadie va a pagar el estamiento Con las condiciones que está Entonces Vos te ves Que tenés pagando 7 pesos 8 pesos por día En cada trayecto Entonces es mucha plata Para un trabajador Diariamente dedicado a eso Entonces Me parece que esta es la complejidad Que tiene Por eso Hay que pensar En algo que necesitas La voluntad política De los gobiernos Que tienen jurisdicción Sobre el área Básicamente Provincia de Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires Y gobierno nacional Que se sienten en una mesa Y gobiernen El transporte De la región metropolitana Integralmente Y no que se anden peleando Como sucede En estos últimos años A ver Yo lo que me parece Que hay que plantear es Que es lo que pasa En la ciudad de Buenos Aires 59 mil millones de pesos De presupuesto Es uno de los presupuestos Más altos Del país Y además De ingresos per cápita Que tienen acá En la ciudad de Buenos Aires Como dijo Alejandro Los presupuestos De Políticas sociales Han reducido Su capacidad El Estado Tiene que garantizar También Un Estado Como el Estado Nacional Está garantizando Los ferrocarriles La necesidad De El mejoramiento El Estado De la ciudad De Buenos Aires Tiene que garantizar El subterráneo Tiene que garantizar Un buen servicio De transporte Para todos los ciudadanos No solamente Para los que Los puedan pagar Porque la verdad Que un ministro Que Picardo Salga a decir Que Tiene que pagar Más de Pueden pagar 3 pesos Con 50 Porque se toma Un café Por 15 pesos La verdad Eso es faltarle Respecto al ciudadano La verdad Que eso es Querer mirar La cuestión Como mira La cuestión El gobierno De Mauricio Macri Desde el punto De vista empresarial Nosotros tenemos que ver Que los servicios De transportes Son servicios Que deben también Estar garantizados Y auditados Por el Estado No Como solamente Como una cuestión Empresarial Y como una cuestión De garancia Digo El El subterráneo Tiene que ser Un lugar Un servicio Para que todos puedan Transitar Poder Estar pensando Y como dijo Rafael Acá Es una cuestión Que hace muchísimo tiempo Nosotros venimos discutiendo Y por eso Hablar del área Metropolitana Cómo trabajar Digo Porque Digo Hay muchísima gente Hay más de 2 millones de personas Que entran y salen Diariamente De la ciudad de Buenos Aires Y que tienen Otros servicios De transporte Tito Me imagino que Por lo que vos estás diciendo Y creo que ustedes Pueden coincidir La solución es Un servicio De subterráneos Estatal Lo mismo que Un sistema Ferroviario Totalmente estatal En esto coinciden Los tres Eso es lo que hoy El gobierno nacional Está planteando Digo Ha pasado con El Sarmiento Con el Belgrano Yo creo que Hay que ir avanzando La destrucción Que ha habido Con el transporte En lo que fueron Toda la década neoliberal La pérdida de La pérdida de El Estado Como un Estado Garante De los servicios Públicos De los derechos Sociales Creo que hay Recuperando Y es el tiempo De recuperar Lo que pasa Que aquí Se muestran Los dos modelos Políticos Concretamente El modelo Político Empresarial De Mauricio Macri Y un modelo Nacional Que está avanzando Con todas las dificultades En la necesidad De que el Estado Se haga cargo De los transportes Hay que estatizarlos Claramente Se hace muy tarde Después de haber enriquecido A unos cuantos empresarios Y quizá también A unos cuantos políticos Con los subsidios Y un manejo Muy discrecional Con los subsidios Y dilapidado Esa plata Que era de todos nosotros La verdad Se ha hecho demasiado tarde Con víctimas fatales En el medio Y bueno Ahora el Estado Está urgido Con pocos recursos Con lo cual Los patos Los vuelve a pagar El Estado Y todos nosotros Nuevamente Entonces la verdad Porque lo que es llamativo En el subte Y en el tren Y en los colectivos Mucho más que en el tren Y el subte El Estado Ha puesto mucha plata En estos 10 años Entonces No ha sido un problema Como era en los 80 De falta de recursos Y el Estado Los trenes chocan Y se muere gente Porque no hay plata No Hubo muchísima plata Muchísima plata Y la gente se muere Entonces se muere En accidente de tren Y se muere en accidente De colectivos Entonces Y el gobierno Alivianó las exigencias De renovación De unidades De colectivos Que tenían antes De empezar De 2003 Entonces La verdad Que es preocupante Está bien que lo hagan ahora Lo hicieron tarde Y eso se paga Y creo que hay que Hacer un esfuerzo Como conjunto Para ver cómo Se gana tiempo Para recuperar El tiempo perdido Cuando ya tenemos Mucha menos plata En el Estado Para hacerlo Hubo una polémica Estos días Y hasta hoy mismo Con relación A un nuevo sistema De inscripción Que ha puesto el gobierno De la Ciudad de Buenos Aires Para las escuelas Para las escuelas De los tres niveles En el cual Se hace La idea era hacerlo Por internet O por teléfono El primer día Colapsó De hecho Nuestro compañero Reinaldo 7K Se lo comprobó En Vorterix Con el mismo Ministro de Educación Que llamaban Y estaban colapsadas Todas las líneas Y no se podía entrar A la página de internet Y parece que hoy Se regularizó el tema Y ahí se había entrado Como un debate Algunos que decían Que estaba bien Otros que estaban mal Un sistema que da Tres opciones De acuerdo a la ubicación Y a la dirección Que pone la persona Daba tres opciones De colegio Y tres opciones más Que podían poner los padres ¿Cuál era la contra Digamos de este sistema? Después podemos hablar Del sistema educativo Si hay que invertir más Si hay que invertir menos Ahora digo Con el sistema de descripción Donde Los que habitamos En la ciudad de Buenos Aires Sabemos que muchos padres Deambulaban por acá Por varios colegios Buscando vacantes ¿No es un sistema moderno? Digo yo ¿No está bueno? Una cuestión es Utilizar Como herramienta Al tema de La informática Como una herramienta Digo En la educación Rodo En la educación No hay posibilidad De tener Que mediar Entre el conocimiento De la comunidad educativa De los padres Con la escuela Que es esa relación Que uno va Cuando va a escribir A un hijo Conoce la escuela Conoce el lugar Sabe qué es lo que pasa Digo Acá Lo que están planteando No solamente Los gremios docentes Sino nosotros también La opción A que sean Por la doble vía Digo Esta es la realidad Y esto es lo que El juez Otegi Tendría que haber resuelto Todavía no lo ha resuelto Frente a la defensoría Frente a una presentación De la defensoría General de la ciudad Y agrego más Agrego más Esto Fue Hecho En forma Así Totalmente Desordenada Hoy hay trabajando En las escuelas Un facilitador Que fue Que lo decidieron El viernes Por la tarde Son jóvenes Que están con una Netbook De los chicos Planteando Ayudar a la gente Los que no pueden Entrar por internet Yo te pregunto Una cosa Rodo Los Más de 40 mil chicos Que vienen de Provincia De Buenos Aires Que sus padres Trabajan acá Y vienen a la escuela Pública En la ciudad de Buenos Aires ¿Cómo hacen para escribir? Si 147 En Provincia de Buenos Aires No funciona Nosotros no decimos Que no queremos 147 No podés hablar Desde la ciudad de Buenos Aires Pero había un 0800 No, no, no Pero el 0800 No funcionó Eso ayer Yo ayer estuve en las escuelas Pero sí Pero lo que te quiero decir es ¿Se puede estar en contra De un sistema Que le facilita la vida A la gente? Porque digo No, no Uno lo que dice Imagínate que el que viene De la provincia de Buenos Aires Tiene que empezar A recorrer colegios Para ver a dónde Encuentra una vacante Eso la verdad No, yo te voy a decir algo Vos sabés muy bien Que hay más de 6500 vacantes Faltantes En el área del nivel inicial Yo quiero ver Esas 6500 familias Que quieren inscribir A sus hijos De 45 días A 5 años Y van a ingresar Y le van a decir Le van a tirar 8 opciones Y no tienen ninguna De esas 8 opciones Van a tener posibilidad De ingresar Por lo tanto Lo que aquí nosotros Estamos planteando Es que exista La doble opción Aquellos que quieran utilizar La informática El tema informático A través de la internet Online Todo eso Y el papá Como muchas veces Ocurre De ir hacia La escuela De ver cuál es la relación La educación Es una relación Dialéctica Entre la comunidad Los alumnos Y los maestros Los padres Y la comunidad educativa Y de esto Lo que está haciendo Es alejar De alguna manera A los padres De esta cuestión Y te digo algo más Te digo algo más Hoy vi una editorial En el diario Clarín Que escriben En la contratapa La verdad Es que Lo que ha escrito Ese periodista Ahí El periodista Roa Realmente Es lo que le han dicho Muchos De los que en la década Del 90 Fueron los que quisieron Destruir Y privatizar La educación En la ciudad de Buenos Aires A esto se suma La incertidumbre De los padres Que hasta diciembre No van a saber Si sus hijos Están inscritos Diciembre y marzo En marzo En marzo Recién lo van a saber Por eso Enero marzo Yo creo que El gran problema De esto Como Yo creo que Si se diera el método Alternativo Que un padre Pudiera ir Pero el problema Es que bloquear La escuela Para los padres O sea Que solo se tenga Que comunicar Por una computadora Para mí Despersonaliza La relación Yo creo que Si la educación No está peor De lo que está Es porque La comunidad educativa En ese vínculo Que se ha creado Ha permitido Que permanentemente Haya resistencia Y haya logrado Que muchos planes Nefastos No pasen Yo creo que Hay un intento De romper ese vínculo Y después Y también De tapar La realidad De que falta matrícula En la zona sur De la provincia De la ciudad de Buenos Aires Faltan matrículas Esa gente Se va a enterar No es cierto A último momento Que no tiene Vacante para su hijo Antes El hecho de estar Y de ir Y de que los padres Se involucren Porque hay que llamar A los padres Que se involucren Permita que se busque Una solución De esta forma El gobierno Directamente Va a cortar Y listo Y se desentiende Del problema Sumado a los problemas Del Gran Buenos Aires Porque yo creo Que este gobierno Ha dado muestra Primero está bajando El presupuesto de educación Otro año más Siempre tiene una excusa En este año Es el subte Que es justo Lo que estábamos Discutiendo recién No es cierto Entonces Ha dicho que Viene mucha gente De el Gran Buenos Aires Y que se lo quiere Sacar de encima Ahora crea Este sistema Yo creo que La desconfianza Que se crea Está muy fundada No es cierto Con relación a esto Entonces ¿Por qué se niegan A abrir Una vía alternativa? Que sea Está bien El padre Que se quiere inscribir Y que soluciona Su problema Vía internet Que lo haga Pero también Que el padre Que quiere ir al colegio También lo haga Nosotros alentaremos Que el padre vaya Porque yo creo Que tienen que ir Los padres Se tienen que involucrar Y bueno Pero esta cerrazón Lleva a desconfiar No es cierto Que no No quieren abrirla Rodo Una cuestión Este sistema Se utilizó Para la inscripción De invierno en escuelas Que son las colonias De invierno En las vacaciones de invierno Se redujo La cantidad De inscriptos En más de un 70% Solamente se inscribieron En el 30% ¿Qué pasa con los chicos Que no se inscriben En la escuela pública? Van a ir a la escuela privada Bueno Muchas gracias a los tres La próxima vez Esperemos que haya Viendo el PRO Para defender La posición oficial Estuvo bien Estuvo bien Gracias por venir Ya volvemos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!